Todos los niños merecen papás, pero no todos los padres merecen a sus hijos. Hoy estaremos hablando sobre la triste historia de Yailene Candelario, una bebé de tan solo 16 meses de edad, que fue abandonada por su mamá, quien se fue de vacaciones dejándola sola. Realmente es una historia trágica que me rompe el corazón. Actualmente está siendo una noticia mundial porque hace apenas 3 días de cuando estoy grabando esto, se dio la sentencia a Crystal. Me estuvieron pidiendo muchísimo este video, así que espero que lo encuentren informativo. Crystal Candelario nació en Ecuador en septiembre de 1991. Tuvo una infancia relativamente normal y tranquila. Estudió para ser maestra educadora porque le encantaba convivir con niños. Poco tiempo después de terminar sus estudios, se mudó a Estados Unidos junto a sus padres. Vivían en Cleveland, Ohio, donde ella trabajaba como maestra suplente. Crystal se embarazó, y tuvo a una niña. No encontré mucha información acerca de la primera hija de Crystal porque al ser una niña menor de edad, se protegen sus datos personales. Pero se dice que Crystal no tenía una relación tan cercana con su hija. Eran sus padres quienes la criaban y cuidaban. Crystal ponía la excusa de que por su trabajo no podía pasar tanto tiempo con su hija, pero esto no le impedía de tener una gran vida social. Testigos mencionan que Crystal solía salir mucho de fiesta, y que incluso tenía problemas con la bebida. No cuidaba a su hija porque prefería salir con sus amigos. En 2020, Crystal conoció a un hombre llamado Henry García. Se conocieron por redes sociales y tenían una relación a distancia porque él vive en Ecuador. Poco tiempo después, Crystal viajó a su país natal donde conoció a Henry en persona. Pasó todas sus vacaciones con él y después hicieron un viaje a República Dominicana. Cuando Crystal regresa a Estados Unidos, sigue teniendo esta relación a distancia con Henry. Unas semanas después, ella se entera que está embarazada. Henry dijo que se alegró mucho con la noticia y estaba entusiasmado por ser papá. Pero como él no tiene visa, no podía ir a Estados Unidos y no pudo acompañar a Crystal durante su embarazo ni en el momento de parto. Aunque dijo que lo presenció por medio de videollamada. La bebé nació el 26 de enero de 2022 y la llamaron Yailene. Personas que la conocieron la describen como una bebé risueña, sonriente, alegre y muy bonita. Henry solo conoció a su hija por videollamada, pero estaba intentando obtener la visa para poder ir a vivir a Estados Unidos junto con su novia e hija. Los papás de Crystal viajaban mucho a Ecuador y se llevaban a la hija mayor, por lo que en su casa de Cleveland solo vivía Crystal y Yailene por largos periodos de tiempo. A pesar de que Crystal ya tenía otra hija, seguía siendo una mamá muy irresponsable. Muchas veces dejaba a la bebé con sus vecinas o con una niñera llamada Carol Flores. Carol mencionó en una entrevista que era evidente la falta de cariño e importancia de Crystal hacia Yailene. A veces contrataba a Carol para que cuidara a la bebé por un par de horas. Sin embargo, cuando transcurría este periodo de tiempo y Crystal no llegaba por la niña, Carol le llamaba y le mandaba mensajes preguntándole en dónde estaba y a qué hora pasaría por la bebé. Crystal ignoraba estos mensajes o a veces le decía llego en cinco minutos, pero en realidad pasaba por la bebé hasta la madrugada. Cuando Carol no podía cuidar a Yailene, se la dejaba encargada a su vecina adolescente de 13 años. Estaba dejando a una niña al cuidado de otra niña. Su vecina mencionó que Crystal era irresponsable y negligente con la bebé. En una ocasión, Crystal le pidió a su vecina que sí podía cuidar a la bebé por un par de días porque había surgido una emergencia familiar y tenía que viajar. Su vecina accedió, pero no solo fueron unos días los que Crystal estuvo ausente, sino un mes y medio. La adolescente y su mamá cuidaron a la bebé por todo ese tiempo y cuando llamaban a Crystal para preguntarle cuándo iba a regresar o le pedían dinero para comprar alimento para la bebé, Crystal ignoraba los mensajes o simplemente les decía llegaré pronto. En enero de 2023, cuando Yailene cumplió un año, Crystal se enfermó gravemente. Su mamá la encontró acostada en la cama. Tenía la mitad del cuerpo paralizado. Fue llevada de urgencias al hospital, donde los médicos pensaron que se trataba de un derrame, pero los estudios resultaron inconclusos. El doctor que la atendió le dijo que probablemente lo que había provocado este parálisis era estrés, por lo que le recetaron medicamentos psiquiátricos. Estaba tomando antidepresivos, ansiolíticos y pastillas para dormir. Crystal dijo que esto le afectó severamente y que no le explicaron los efectos secundarios de estos medicamentos ni las consecuencias que podría traerle el mezclarlos con alcohol o suspenderlos repentinamente. Estuve internada en el hospital entre dos y tres veces. No estoy muy segura de la cantidad exacta porque iba seguido al hospital para atenderse, pero solo en dos o tres ocasiones estuvo internada. La primera fue en enero, luego en febrero y después marzo. Se sentía muy frustrada al no saber qué es lo que le estaba provocando este parálisis y migrañas fuertes. Solo le daban más medicamento psiquiátrico, pero no le dieron atención psicológica. Tomó estos medicamentos por tres meses, su dosis diaria todos los días. Pero cuando se le acabaron esas pastillas, ella simplemente suspendió el tratamiento. No pensó que nada malo le fuera a suceder, pero realmente le trajo graves consecuencias. Crystal mencionó que fue un periodo muy difícil en su vida, que no hacía decisiones conscientes, que estaba muy estresada al ser madre soltera, tener que mantener a sus dos hijas, ayudar económicamente a sus padres y cuidar de su salud. Estaba muy estresada y frustrada, pero sabe que eso no es justificación para lo que hizo. Pasemos a los hechos. El 4 de junio de 2023, Crystal Candelario salió de su casa dejando a Yailene sola. Los padres de Crystal y su hija mayor se encontraban en Ecuador. Había tickets en el auto de Crystal donde se confirma que salió del estado. Se fue a Detroit por dos días. Dos días en los que Yailene estuvo sola, en su cuna, sin comida, sin nadie para cuidarla. Gracias a las cámaras de seguridad de sus vecinos, donde los oficiales revisaron más de 600 horas de grabación, se puede confirmar que Crystal abandonó a su hija de un año de edad. El 6 de junio, Crystal regresa a casa a las 7.41 am. Solo regresó a cambiarse, tomó ropa, su maleta y se fue de vacaciones a Puerto Rico por 8 días. Nuevamente, dejando a Yailene sola por todo este tiempo. Luego Carol, la niñera de la bebé, confesó que Crystal la llamó ese día. Le pidió que cuidara a Yailene, pero Carol le dijo que no podía porque ella estaba ocupada, ya iba a cuidar a otros niños, pero le recomendó a una de sus amigas y le dijo que le marcará para ver si ella estaba disponible. Sin embargo, Crystal no lo hizo. Crystal se fue a Puerto Rico con sus amigos, donde publicó varias fotos de ella disfrutando sus vacaciones. No le avisó a nadie que había dejado sola a su bebé, quien estaba sufriendo sin comida, sin agua, con el pañal sucio y quien poco a poco estaba perdiendo la vida. Sus vecinas mencionaron que podían escuchar los fuertes gritos y llantos de la bebé, pero nunca se imaginaron que Yailene estaba sola. No podían creer que su madre la había abandonado. Crystal regresó a Ohio el 16 de junio. Cuando entró a su casa, se encontró con el cuerpo sin vida de la bebé. Su cuna estaba llena de heces y su ropita manchada. Crystal limpió la bebé con toallitas húmedas, le puso ropa limpia e intentó limpiar un poco toda la escena antes de llamar a 911. Les pondré un pedacito de la llamada en la cual se puede escuchar el llanto de Crystal. A pesar de que parecía ser una madre que estaba triste y preocupada por su hija, los detectives dijeron que al día siguiente de cuando encontró el cuerpo de su bebé, Crystal se fue de viaje de nuevo, a Detroit, a visitar al hombre con quien estaba saliendo. Luego cuando los oficiales le interrogaron por el fallecimiento de la bebé, Crystal mintió. Dijo que toda la semana había estado con ella, pero que Jailene pareció estar enferma desde hace días porque no estaba comiendo. Dijo que planeaba llevarla al hospital el día siguiente, el 16 de junio. Pero cuando se despertó, descubrió que su hija ya había perdido la vida. Durante el juicio, la doctora Forense encargada del caso dijo que este era el peor caso que había presenciado. Mencionó que Jailene sufrió muchísimo esos días. Tenía un estado de deshidratación extrema e inanación. Su cuerpo pesaba 13 libras, que en kilos son 5.8. Jailene perdió 3 kilos desde su última visita al pediatra, dos meses antes. Para comparar, el peso promedio de un bebé de 16 meses es de 14 kilos. Esto demuestra la grave negligencia en la que vivía. Sus ojitos estaban hundidos, su piel sufría heridas por severa deshidratación, los labios estaban completamente agrietados y la doctora dijo esto. Su cuerpo se estaba alimentando de sí mismo. Debido al estado de descomposición de su cuerpo, se cree que la pequeña perdió la vida entre dos o tres días antes de la llegada de su mamá. La causa de muerte fue deshidratación y extrema inanición. Los oficiales informaron que cuando le dieron la terrible noticia a la familia de Crystal, ellos estaban más preocupados por Crystal que por Jailene, demostrando que tristemente nadie tenía interés por la bebé. Henry, el padre de Crystal, se enteró del fallecimiento de su pequeña hija por las noticias. Lo único que me ha pasado es llorar y llorar y llorar y llorar a acordarme de ella, ver sus fotos, ver sus videos bailando tan alegre que era. Dijo que a pesar de que los padres de Crystal se encontraban en Ecuador, que tenían su información, que sabían cómo contactarlo, no le informaron nada. Yo lo único que le pido a las autoridades de Estados Unidos es que si me pueden ayudar con una visa humanitaria para poder ir a ver al cuerpo de la bebé. Lo único que yo le puedo pedir a la autoridad de Estados Unidos es una visa humanitaria solo para poder ir a recuperar el cuerpo de la bebé y darle su pequeña sepultura y que pueda descansar en paz. Crystal fue arrestada por homicidio y el cuerpo de la bebé no fue reclamado por nadie, ya que los abuelos estaban en Ecuador. Desconozco si después los abuelos se reclamaron el cuerpo y la bebé tuvo un funeral, pero esperemos que así haya sido. Durante el juicio, Crystal se declaró culpable, pero aún así, el estado presentó varias pruebas y testimonios para argumentar por qué ella merecía la sentencia máxima. Los padres de Crystal también declararon en la audiencia, pidiendo perdón por no haber estado ahí para ayudar a su pequeña nieta y por no ver que su hija estaba sufriendo y luchando contra la depresión. Y hoy aquí quiero decirle a Jailene que eres nuestro ángel, Jailene. Tu recuerdo vive en nosotros. Siempre te amaremos. Te acuné en mis brazos. Tus abuelos nunca te olvidarán. Perdóname bebé por vivir la oscuridad del conocimiento. Crystal también habló. Mencionó que estaba profundamente herida por todo lo ocurrido y que no pretendía justificar sus acciones. Pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo y por lo que estaba pasando. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija, Jailene. Soy una persona creyente de Dios y reconozco hoy que todos y todas, en muchas ocasiones, somos tentados por el enemigo. Se mostró evidencia del hospital de cuando Crystal estuvo internada a principios de 2023, donde se corrobora que ella no estaba bien mentalmente y que incluso intentó quitarse la vida. Crystal dijo que todos los días piensa en su Jailene y que espera que algún día pueda reencontrarse con su hija mayor. El juez dijo que Crystal falló como madre, que prefirió irse de vacaciones y divertirse a cuidar a su hija, y por esa razón merece pasar el resto de su vida en prisión, sin libertad. Dijo que aún así no sufrirá tanto como la bebé Jailene, porque mínimo en la prisión recibirá alimento. Crystal Candelario fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Después de la sentencia, cuando ya estaba en prisión, ella accedió a dar una entrevista por medio de teléfono. Yo siempre estaba en su corral, entonces ella se quedó ahí. Fue donde yo la encontré cuando regresé. Cuando le preguntaron que cuál fue la razón por la cual abandonó a su hija, que por qué hizo esto, ella respondió que simplemente no estaba pensando. Sinceramente, en ese momento no pensé nada. Estaba, creo yo, consternadamente aturdida. Este fue un impulso que tuve que cogí, agarré mis cuatro cosas y salía hasta corriendo como cuando a alguien lo persigue. Además, le preguntaron que qué era lo que pasaba por su mente al estar de viaje sin su hija y saber que ella estaba sufriendo sola en casa. Las personas que me acompañaron pudieron ver que yo estaba muy distraída, estaba muy enojada. En realidad, yo no dormía. Parecía que dormía, pero yo estaba durmiendo. Y ya está, esto es la información sobre este triste caso. Realmente me rompe el corazón. Yailene no merecía eso. Me alegra que recibiera justicia. Estoy sin palabras verdaderamente. No puedo creer cómo fue capaz de hacer esto. Por sentido común, es obvio que si dejas a una bebé sola, no se va a poder alimentar, no se va a poder limpiar sola. Necesita cuidados. Es una bebé. E incluso si ya fuera una niña de 10 años, de todas formas está mal. Una niña necesita a su mamá. Estoy muy molesta. En la parte de los comentarios, por favor, déjenme su opinión porque me encanta leerlos. Díganme qué opinaron acerca de todo el caso. Si están tan enojados y tristes como yo. Qué opinaron acerca de la sentencia. Perdón por los ruidos. Tengo una vecinita o un vecinito, no estoy segura. Solo sé que hay un niño que vive arriba de mí. Y seguro está jugando. Y esto fue todo por este video. Si te gustó, apreciaría muchísimo si le das like porque eso hace que YouTube recomienda el video con más personas y ayuda muchísimo el canal. En serio, lo apreciaría demasiado. Si no estás inscrito, debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te dé notificación cada vez que suba un nuevo video. Si quieres conectar más conmigo, te invito a mi canal de vlogs donde somos como mejores amigas por allá. Así que si te interesa conocerme más, eres bienvenido. Al igual que en mi Instagram, donde publico contenido más como de outfits, fashion, ropa, ese tipo de cosas. Así que si te gusta, también lo apreciaría muchísimo si vas y me sigues. Tengo un podcast con mi mejor amiga, se llama Laslee, que estamos en la segunda temporada, nuevo episodio todos los viernes. Donde contamos casos que nos suceden y también ustedes nos cuentan sus historias y decidimos quiénes son los culpables o inocentes de la semana. Está muy divertido, espero el chismecito, plática de amigas y listo. Les quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye.